Waiting for the night come out, meet me in the club tonight Feelin' it and shout it out, dance until the morning light Es posible que en el mundo casi no queden poetas Pero sé que todavía aún sin poetas existe la poesía Es posible que no existan legiones de pensadores Pero seguirá existiendo libertad de pensamiento Es posible que aparezcan nuevos caudillos vencedores Que luego serán vencidos por el pueblo que esbravido Es posible que la vida nos traiga grandes sorpresas Pues la vida sin heridas no es una vida completa Es posible que este mundo Es posible que no existan poetas Es posible que aparezcan nuevos Todo es posible en la vida Es posible que este mundo podrido Este mundo que no existan poetas Es posible que aparezcan vagabundos Todo es posible En la vida Todo es posible En la vida